Oñadillo 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 Pueños que nos preparan a la un trabajo Usa de una vida que está fácil Usa de una vida que está fácil Só toma balas, te finca de pa'n trabajo No te pena en el deuda, no te diga en la tierra Só toma balas, te finca de pa'n trabajo No te pena en el deuda, no te diga en la tierra Oh mamá, la minsa tabay La papá, la minsa tabay La vovó, la minsa tabay La mozillos, la minsa tabay La minsa tabay, mamá va a ser aquí, ser aquí Só toma balas, te finca de pa'n trabajo No te pena en el deuda, no te diga en la tierra No toma balas, te finca de pa'n trabajo No te pena en el deuda, no te diga en la tierra No te pena en el deuda, no te diga en la tierra Manse tabay, mamá, la minsa tabay No te pena en el deuda, no te diga en la tierra No te pena en el deuda, no te diga en la tierra No te diga en la tierra, no te diga en la tierra No te diga en la tierra, no te diga en la tierra No te diga en la tierra, no te diga en la tierra No te diga en la tierra, no te diga en la tierra No te diga en la tierra, no te diga en la tierra No te diga en la tierra, no te diga en la tierra No te diga en la tierra, no te diga en la tierra No te diga en la tierra, no te diga en la tierra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!